¿Cómo te enteras de que quieren contar contigo para el proyecto de doblar la voz del BDG Fazo? Bueno, pues nada, me lo comunican y me entero de cuál es el proyecto y me congratulo porque me parece que es... me encanta a mí el mundo del doblaje, sobre todo además de dibujos animados, me gusta mucho y veo que aquí hay una película con un potencial fuera de lo común, es una peli estudiada al milímetro con una factura impresionante, con un ritmo trepidante y además que abarca a todos los sectores, abarca a toda la familia es una peli que resalta los valores familiares y que pone de manifiesto el gran problema que existe cuando tienes otros hijos y te llega de pronto un bebé Renacuajo que les quita el protagonismo y cómo puede eso alterar al orden familiar y fue lo que me gustó, un proyecto maravilloso, además lo vi ya con la voz de Baldwin y de qué es lo que querían contar y muy honrado de que pusiesen su confianza en mí para que yo pudiese poner mi voz en el bebé. ¿Intentaste copiar un poco, copiarlo, imitar o acercarte a Baldwin o querías dar tu propia personalidad al protagonista? En absoluto, lo oí un poquitín y me fui, quise entender qué es lo que se quería contar pero entiendo que el inglés es el inglés, el español es el español y cuando tú pones una voz es muy diferente en un idioma o en otro y yo lo único que he intentado con esta película era darle la mayor verdad, la mayor organicidad a mi voz porque la gracia está ahí, que es una voz potente, un tipo acostumbrado a mandar pero que luego la imagen que ves es un Renacuajo con pañales y ahí es donde está la gracia. Te hemos visto muchísimos proyectos de imagen real últimamente, sigues trabajando en muchas cosas ¿Qué diferencia a la hora de plantearse el background del personaje de una película de animación donde solamente pones la voz? ¿Qué diferencia eso con todos tus otros proyectos como actor de imagen real? Bueno, hombre, cuando estás con un proyecto de imagen real es todo mucho más complejo y hay muchas más cosas que la voz, hay una construcción de personaje, una fisicidad, hay una organicidad diferente hay muchos más elementos que tienes que trabajar, a mí el mundo del doblaje me da mucha relajación a la hora de simplemente tener que cuidar lo que es la voz y que vaya acorde a las imágenes que veo trabajo con muy poquita presión cuando doblo, me divierto mucho, no me crea la tensión y la presión que me crea cuando yo tengo que ir a defender un personaje construido por mí mismo, además alejado de mi persona pero en mi carne no, y entonces eso pues me crea mucho más tensión El mundo del doblaje ahora en España siempre ha sido valorado, pero ahora tiene bastantes problemas incluso se vive una huelga muy reciente que acaba de comenzar ¿Tú esto cómo lo ves como un actor reconocido que de vez en cuando hace proyectos de este tipo? ¿Entiendes el sector? Sí, claro que entiendo el sector, pero en todos los sectores cohecen habas y en todos los sectores pasan lo mismo y no sé, yo creo que tenemos además un país con un sector del doblaje de una calidad envidiable por todo el mundo, tenemos los mejores dobladores del mundo de hecho muchas películas de actores españoles que hacen en inglés y que luego se doblan al español evitan y huyen pues lo mismo Javier, Jordi o gente que está ahí fuera ahora no quieren doblarse porque hay una música y una forma de doblar que está desde hace muchos años ya instituida y que es otra cosa, o haces una película con sonido de directo o si lo van a doblar, mejor que lo doblen actores de doblaje profesionales Recientemente te preguntaba sobre los géneros y me hablabas mucho de que era muy bonito hacer comedia pero que era difícil encontrar una buena comedia ¿Te da la oportunidad a este tipo de proyectos de animación como el Bejefazo meterte en esa construcción del humor que es tan complicado de encontrar? Sí, 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 sí no tanto a lo mejor en esta película que en esta película ya te digo que he tenido que ser bastante fiel simplemente a lo que era la organicidad de mi voz porque como te digo la gracia es simplemente una voz con fuerza una voz potente sobre la imagen de un bebé en otras películas sí he tenido que meter un punto más de histrionismo de colores que te permiten jugar más pero en esta película había que... yo creo que la gracia estaba en ser muy realista y muy orgánico ¿Cómo fue la forma de trabajo desde el primero? quiero decir, desde el principio a la hora de acercarte al mundo infantil porque es el punto de vista de un bebé pero desde una mente adulta digamos, ¿eso cómo lo enganchas o hacia dónde te acercas para empezar a trabajarlo? Bueno, yo tenía la gran ventaja de que tenía un director de doblaje que sabe perfectamente cuáles eran las pautas que marcaba la compañía y lo que se quería, dónde quería llegar esa película y estuve muy bien arropado yo intenté olvidarme de... yo lo que intenté era simplemente hacer un ejecutivo agresivo y sin escrúpulos al margen de lo que estuviese viendo en pantalla lo efectivo de mi trabajo era precisamente eso el que fuese muy veraz, muy orgánico, muy realista y porque sobre la imagen, sumada a la voz, con la imagen era lo que provoca pues el disfrute y el entretenimiento La película tiene un mensaje muy familiar pero también hay una parte ácida en Dreamworks aquí de los adultos cuando dejamos de ser niños y eso da un poco de pena a través de los ojos de tu personaje no sé si eso fue lo que más te enterneció de la película o qué fue lo que más te emocionó cuando la viste terminada Sí, pues seguramente el proceso de que al principio el bebé y su hermano mayor son enemigos los dos están impidiendo los objetivos que cada uno tiene marcado pero yo creo que es lo bonito de la película que según va evolucionando la película se empiezan a resaltar más los valores de amistad, de solidaridad, de amor y estos dos personajillos que en un principio se odian empiezan a cogerse cariño y como empiezan a sacar su parte más tierna y empiezan y acaban la película por supuesto pues amándose por encima de todo y olvidando sus objetivos iniciales y imprimiendo por encima de todos los valores familiares Seguiremos viendo a José Coronado en proyectos de animación, de doblaje de doblaje en real estás en teatro también ahora con Conejero ¿Has pensado hacer un break? ¿O quieres seguir ahí a tope, todo lo que puedas? Es que disfruto mucho a mí me dicen vete a la playa vete a un plató a rodar y me voy al plató tengo mucho amor por mi profesión me enamora y mira, tengo la suerte de que me llega a trabajo soy bastante privilegiado y por lo tanto pues a disfrutarlo Y bueno, por terminar un poquito con el vejefazo ¿Alguna secuencia, hay mucho humor pero hay secuencias un poco más dramáticas hay como de peleas y tal ¿Alguna que recuerdes que fuera más complicada de acercarte o que no te saliera bien al principio y tuvieras que trabajarla más? Bueno, a lo mejor las secuencias en las que no hay no hay mucha palabra y que son todo más más gestos más persecuciones más forcejeos más de pronto ahí podría costar a lo mejor un poco más pero la verdad es que fue muy fácil que está muy bien muy bien hecha la película y es muy fácil ponerle ponerle la voz bueno, pienso yo no sé cómo lo que pensará el público pero pero no no me costó mucho no me costó mucho porque trabajaba con buenas mimbres y por lo tanto lo que yo veía entendía muy claro qué es lo que que había que aportar con la voz y no me resultó muy difícil ¿Qué es lo próximo donde vamos a ver a José Coronado o parte de teatro que estás haciendo ahora? Bueno, tengo por estrenar una peli ahora de Día Dianes Oro que es una peli épica de descubridores españoles y y por estrenar solo me queda esa Sí, sí